El objetivo general que tiene nuestro plan de conectividad Córdoba, como ustedes pueden ver aquí, es interconectar a todo el territorio provincial, dotando de conectividad a los 427 municipios y comunes que tiene nuestra provincia. Y aquí, en este mapa de nuestra provincia de Córdoba, ustedes pueden ver cuál es el despliegue de infraestructura y de conectividad que estamos llevando adelante para garantizar una conexión de calidad y también para ser mucho más equitativo, el acceso a las nuevas tecnologías y, como lo decía Carlos recién, igualar en oportunidades. Este es el común denominador que tiene nuestro programa de conectividad Córdoba, que es igualar en oportunidades a todos los ciudadanos de nuestra provincia, no importa en qué lugar de nuestra provincia viva. Justamente aquí, en este desarrollo, ustedes pueden ver distintos colores. Y en esos distintos colores es de qué manera estamos interconectando la fibra óptica que estamos desplegando en todo el territorio provincial. En color amarillo es la fibra óptica que estamos desarrollando a través de la construcción de los basaltos troncales. Al mismo tiempo que estamos llegando con el gas natural a cada una de las localidades del interior provincial y también de la ciudad capital y de esta ciudad, de esta capital alterna, donde hacía falta distintos refuerzos para que muchos vecinos pudieran acceder al servicio de la natural, también estamos llegando con fibra óptica, que es lo que podemos ver de color amarillo. En color azul son las redes que ha tendido ARSAT, que es la empresa argentina de soluciones satelitales, que viene trabajando también en el territorio provincial en materia de tendido de fibra óptica. Verde es el despliegue de fibra óptica que tiene nuestra empresa provincial de energía de Córdoba, que también está a disposición de este programa de conectividad Córdoba. Y en el formato celeste podemos ver cuál es la proyección que tiene ARSAT para los próximos años en Córdoba. Aquí hay un pequeño resumen de lo que significa conectividad Córdoba. Como ustedes verán, son 5.153 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio provincial para dotar de conectividad a 3.292 edificios educativos, beneficiar a 650.000 alumnos en todo el territorio provincial, de escuelas públicas que tenemos en toda la geografía provincial, 1.008 dependencias públicas, abasteciéndoles de conexión Wi-Fi como tenemos hoy aquí en este edificio. Los invito a que, desde si tienen un smartphone, un teléfono celular, o alguna tablet o alguna aplicación que pueda tener Wi-Fi, es conectividad CBA, esto es lo que vamos a buscar y buscamos llegar en todo el territorio provincial con ello. Y hoy esta sala y este centro cívico está dotado de esa tecnología. Generar espacios de conexión ciudadana que nos permita que los ciudadanos puedan tener un lugar donde poder vincularse con sus familias y poder tener una nueva experiencia a partir de visitar una dependencia pública y a partir de allí poder tener la posibilidad de generar una nueva experiencia a partir del uso de la conectividad en cada uno de estos lugares que visiten. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr justamente utilizando toda la tecnología disponible que hay hoy para dar conectividad en cualquier punto de nuestra geografía provincial. En primer lugar son fibra óptica, como les decía, son 5.153 kilómetros de fibra óptica, 3.265 kilómetros que es la infraestructura que está desarrollando el gobierno de la provincia de Córdoba, 1.888 kilómetros que está desarrollando ARSAT en nuestra provincia, conexiones inalámbricas que nos van a permitir poder avanzar con la optimización de la fibra óptica y las conexiones 3G y también, como lo decía Carlos recién, con conexiones satelitales en los lugares donde no tenemos otra oportunidad de poder llegar que no sea con conexión satelital. Pero es nuestra responsabilidad como Estado provincial estar presente en todo el territorio provincial y llegar no importa con qué tecnología necesitemos para poder avanzar. El motivo de nuestra visita hoy aquí no es solamente darle a todos ustedes sino a nosotros poder contarles lo que es Conectividad Córdoba y darle la bienvenida a Conectividad Córdoba del Sur Provincial. Yo me voy a referenciar exclusivamente de los beneficios que va a tener el programa de Conectividad Córdoba que está en el interior provincial desplegado en cuatro sistemas distintos más la ciudad capital, pero esta región que es la región sur es la que vamos a desarrollar en el día de hoy. Ustedes pueden ver aquí cuáles son los distintos intercambios de fibra óptica que estamos realizando para poder interconectar a 480.000 cordobeses que viven en esta región de la provincia beneficiando a 64 municipios y comunes con 1.766 kilómetros de fibra óptica. Y ahí se pueden respetar los distintos colores y ustedes pueden ver lo amarillo que viene con los asojos troncales, lo azul que viene con ARSAT, lo verde que viene con EPEC y lo que está próximo a construirse por ARSAT a través de los seres. Ustedes pueden ver la vinculación que van a tener toda esta región de nuestra provincia es una de las regiones más importantes que tiene nuestra provincia a partir de lo que es el desarrollo de la fibra óptica. Yo les hablaba recién también de que vamos a utilizar todas las tecnologías disponibles. Junto con la fibra óptica vamos a utilizar conexiones inalámbricas. Aquí denominamos conexiones inalámbricas nosotros a este sombreado que tienen este trazado técnicamente se denominan zonas buffer que son las que nos permiten a partir del desarrollo de la fibra óptica, lo voy a hacer bien, que se entienda bien, montar postes sobre la fibra óptica que nos permita a través de una conexión inalámbrica poder buscar un resector y bajar con internet dedicado a cada una de esas localidades. Esas localidades que beneficiamos de manera directa con fibra óptica se pueden ampliar a 38 localidades más, beneficiando a 34.000 cordobeses que viven en esta zona que ustedes pueden ver sombriada aquí y que lo que vamos a poder beneficiar a partir del desarrollo de la fibra óptica vinculándola con las conexiones inalámbricas.